Rayo de luz estalló cruzando el prisma centro por la ventana y llenó todo de color Cuando en mis brazos estás desde los años de atrás se unen principio y final siempre ha sido igual Si van pasando los años y en lo más hondo de mí todo lo que hemos vivido Besseres de energía Música 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 Si van pasando los años y en lo más hondo de mí Todo lo que hemos vivido Besseres de energía Música Si van pasando los años y en lo más hondo de mí Todo lo que hemos vivido Besseres de energía Música 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 Música